12 policías federales murieron y 8 más resultaron heridos al ser emboscados por sicarios al servicio del crimen organizado. Los pistoleros utilizaron armas de alto y muy alto poder en contra de los representantes de la ley. Lograron huir pese a los operativos policiales. Fuentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal coinciden en que el ataque ocurrió minutos antes de las 08 horas de este lunes 14 de junio en la autopista Zitácuaro, Toluca, cuando un convoy de la PF integrado por cuatro patrullas se dirigía con destino al Distrito Federal procedente de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Los delincuentes esperaban a sus víctimas en un puente a unos 2 kilómetros de la caseta de peaje y abrieron fuego con rifles calibre .223, fusiles 7.62, pistolas 38 Super, así como una ametralladora antiaérea calibre .50 tipo Barret y granadas de fragmentación. Desde este puente ubicado aquí a la mitad de la autopista Zitácuaro, Toluca, fue localizado un casquillo calibre .50 del Barret, es un arma antiaérea que fue utilizada por los sicarios para atacar a los elementos de la Policía Federal. En el lugar de los hechos cayeron 10 federales, los sobrevivientes repelieron la agresión y aguantaron, según testigos, el intercambio de balazos durante más de 15 minutos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal asegura que también hubo bajas del bando agresor, pero que ellos mismos se llevaron los cadáveres. Los delincuentes cubrieron su retirada a punta de balazos, también asaltaron un autobús, bajaron a los pasajeros, lo atravesaron en la carretera y le prendieron fuego para dificultar las tareas de militares y policías. Los heridos fueron trasladados a Toluca en helicópteros del gobierno de Michoacán. En la capital del Estado de México murieron dos agentes más. Corporaciones policiales están en alerta en municipios del oriente michoacano.